Día 15. Observo los espejos de mis relaciones, del reto de 30 días para crear el hábito de experimentar amor propio. Somos espejos. Nos repiten constantemente algunas personas. Cuando expresamos desagrado hacia sus comportamientos, actitudes y acciones. O puede ser que en algún momento nos hayamos tropezado con alguna imagen alusiva al poder del espejo o alguna lectura reflexiva sobre el poder de los espejos de las relaciones. Cuando por alguna razón te saca de quicio, te molesta, que te manden, que te critiquen, que te griten, que te descalifiquen, que te maltraten. Que te digan la receta de cómo debes hacer las cosas. Esos familiares, esas amistades, en lo laboral. Y por supuesto, no nos gusta que nos digan qué debemos hacer o cómo lo vamos a hacer. Dentro de mis reflexiones, he llegado a la conclusión de que eso es una invitación a revisar qué tengo en mí de esas imágenes que me devuelve el espejo de las relaciones o los espejos de las relaciones. Y no precisamente es para juzgarme, más bien es para hacer ajustes o cambios en mí si son necesarios. Puede ser que se activen resistencias, que intenten defenderme, entre comillas, para que siga comportándome de la misma manera desde mi zona de confort. Y entonces surge una creencia que me dice que yo no tengo que cambiar, que cambien los demás, que yo no tengo nada de esa actitud, que no tengo nada de ese comportamiento. Pero he aprendido que esas personas realizan su papel lo mejor que pueden y que ellos vienen siendo entrenadores emocionales, que nos invitan constantemente a revisarnos para hacer esos cambios. Eso que tanto me molesta. Cada vez que nos hacemos conscientes, se amplía nuestra cosmovisión. Y de aquí todo dependerá de lo flexible que puedo ser o de lo radical. A veces me ha pasado, no sé si a ti, que me digo, este espejo está distorsionado. Yo no soy así. Puede ser que no sea así. ¿Por qué no? No existe una sola manera de ver las cosas. No existe una sola verdad. Pero sin embargo, de igual manera, indago en mí, me chequeo, me reviso. Porque te voy a decir algo. Si eso no formara parte de ti, pasaría desapercibido en tu vida. Ni te dieras cuenta. Ni te molestara. Ni te desagradara. Entonces, si eso se presenta y lo estoy mirando, algo no necesariamente tiene que ser que es que tú eres así. Es que tú gritas a los demás. Es que si te gritan, revisa a ver qué hay de ti allí que te genera esa emoción, esa circunstancia. Pero vuelvo y te repito, no para juzgarte, no para cuestionarte. Es para revisarte y corregirlo. Cuando algo se presenta desde lo espiritual, es para ser sanado. Si no se repetirá, hasta hacer una mejor elección. Siempre tengo el poder de elegir. Es mi derecho. Me pertenece. Tengo mi libre arbitrio. Ajá. ¿Qué hago cuando me hago consciente de eso? De que sí, que tengo algo que me lo está mostrando una persona o varias personas en diferentes circunstancias. Dar las gracias por salir a la luz a través de esa persona que me ama, que me quiere, que me aprecia. O también, a través de una situación. Y eso se desvanecerá porque todo lo que se hace consciente, después de hacerlo consciente, viene la corrección del pensamiento erróneo. Y ocurre el milagro. ¡Eureka! Espero hayas disfrutado esta experiencia del reto de 30 días. Me gustaría compartieras cómo vas hasta ahora. ¿Cómo te sientes hasta hoy, realizando esta maravillosa experiencia que te invita a conocerte, a ti, a amarte, a quererte, a comprenderte, a mimarte, a valorarte? Estás creando el hábito para ser la mejor versión de ti misma o de ti mismo. Gracias, gracias, gracias.